Soy María Chihuango, vengo de la provincia de Orellana, Cantón Loreto. Estudio la carrera de Economía Social, Solidaria y Comunitaria, estoy en paralelo a... En estos seis años de vida jurídica que está cumpliendo la Universidad Tamauta Iguasi, pues les doy mil felicitaciones, que nos siga fortaleciendo y rescatando nuestra cultura, porque es la única universidad que me gusta, porque nosotros trabajamos enfocados en el territorio con la comunidad. Imanaya Manchikuna, mi nombre es Vilma Reyes, soy del pueblo Montuvio y también soy estudiante de la Universidad Tamauta Iguasi, de la carrera de Economía Social, Solidaria y Comunitaria. Quiero felicitar a la universidad por estos seis años de vida institucional y por esa labor grandiosa que está realizando al unir a los pueblos, las culturas, de reconocernos como hermanos. No como seres individuales que buscan cada quien su propio andar, sino como todo un pueblo unido, que amamos nuestra cultura y estamos orgullosos de nuestras raíces. Mi nombre es Juliana Arguello, soy mestiza de Quito, de la carrera de Gestión del Desarrollo Infantil, Familiar y Comunitario. Les felicito por estos seis años de aprendizaje en base a las experiencias en estos ciclos. Imanaya, 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 Michelle Lema, soy de la carrera de Gestión del Desarrollo Infantil, Familiar y Comunitario. Soy del pueblo Puruguá, de Chimborazo. En estos seis años de la universidad, mis sentidos de agradecimiento y felicitaciones para que siga creciendo en este aprendizaje comunitario. Gracias por ver el video.